Un nuevo encuentro, una nueva semana, Antropoceno se junta los jueves a la tardecita, todas las semanas, pero nosotros después los podemos seguir disfrutando por Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Este es el noveno jueves de esta temporada, ya vamos por la cuarta temporada y siempre traemos personalidades, personas interesantes que nos traigan un poco de luz a nosotros y a partir de allí hacemos un intercambio al mejor estilo antropoceno. Para hablar sobre generar políticas con sentido común, hemos invitado hoy a Rogelio Frigerio, que es licenciado en Economía. Ustedes lo recordarán seguramente como Ministro del Interior, de Obras Públicas y Vivienda entre el 2015 y el 2019 y desde diciembre último gobernador de la provincia de Entre Ríos. Con nosotros, Rogelio Frigerio, bienvenido. Este es tu tiempo. Rogelio, gracias por estar con nosotros. La verdad que me ha tocado esta experiencia de gobernar en mi provincia en un momento obviamente muy complejo. Probablemente estemos hoy en la peor crisis de la historia de esta democracia reciente, incluso peor que la del 2001, en la gran mayoría de las variables que he analizado. En el caso puntual del Estado, con una caída del nivel de recaudación como nunca antes se había visto, hoy vive el Estado de mi provincia casi con un tercio menos de recursos en términos reales que los que había el año pasado. Y a esto le agrego el corrimiento absoluto del Gobierno Nacional en términos de políticas activas y transferencias a las 24 jurisdicciones. Es un desafío enorme el que nos toca en estos tiempos tan difíciles, tan complejos. Y son momentos en los cuales más que nunca tenemos que gobernar con sentido común. Cuando uno tiene un país con más del 50% de pobres, los problemas no son ideológicos. Las discusiones no pueden entrar en ese terreno. Tienen que estar vinculadas con políticas con sentido común que solucionen problemas concretos con la mayor rapidez posible. Y esto implica también aprender a gobernar sin plata. Es una enorme discusión que hoy se da. Si hay que esperar que esté la plata para gestionar, uno puede gestionar y resolver problemas aún sin plata. Por supuesto, muchos menos problemas y en escalas distintas. Pero yo en estos cinco meses de enorme sequía de recursos he avanzado en muchas cosas gestionando sin recursos o con muy pocos recursos o con una caída de recursos en términos relativos abrumadora. Y me parece que eso también es una oportunidad. En el caso de Entre Ríos hemos ajustado el gasto público corriente a una mínima expresión. Estamos al hueso casi en todo lo que son gastos corrientes y sin embargo destino alrededor del 85% de mi presupuesto a pagar salarios y jubilaciones porque tengo además una caja de jubilación propia de jubilación propia provincial. Si logro sostener esta austeridad, si logro sostener esta política franciscana en el tiempo y logro generar más recursos, estoy trabajando en eso con el Gobierno Nacional, modificando algunas cuestiones vinculadas con la administración tributaria, con la política fiscal, gestionando recursos de distintas fuentes financieras, bueno, ahí es donde voy a ver la transformación. Porque cada peso adicional al que tengo hoy, insisto, un tercio menos que en el pasado, los voy a destinar a la inversión, los voy a destinar a mejorar procesos, los voy a destinar a bajar los impuestos, los voy a destinar a políticas de desarrollo local, a impulsar al sector privado, que es el gran desafío que tenemos acá en Entre Ríos. Nosotros somos la hermana pobre de la región centro, como siempre lo planteo. Sigo con la impronta de tener ese benchmark para mi provincia, la región centro. Algunos nos corren a la Mesopotamia, pero yo creo que comparándonos con Santa Fe y con Córdoba es como más alta ponemos la vara. Y yo quiero tener la vara alta, porque nuestra provincia en algún lugar de la historia fue otra cosa. Fue un faro para otra provincia, fue un faro para la educación pública, fue un faro para la organización nacional. Y yo quiero volver lentamente a ocupar ese lugar. Y cuando uno analiza qué variables son las más explicativas de este retroceso en términos relativos de Entre Ríos en función a otras provincias semejantes, hay una que sobresale, que es la cantidad de empleados públicos en relación a la población económicamente activa. Ese es el gran diferencial con Santa Fe y con Córdoba. En Entre Ríos eso es casi el 50%. Y en Santa Fe y Córdoba es entre el 32% y el 25%. Bueno, ahí está la diferencia. Ahí es donde yo tengo que ir. Por eso estamos tomando políticas concretas de impedir que se siga agrandando la planta, achicarla. Hice un ajuste de la planta política que empequeñese lo que está haciendo mi ley a nivel nacional. Bajamos el 50% de todos los cargos políticos. Eliminé toda una franja de la organización. Ya no tengo más subsecretarios. Estoy pidiéndole a los ministros todos los días que cumplan con la reducción del 50% también de los contratos de servicios, de obras, que se queden solamente con lo indispensable para gestionar porque necesito hacer espacio para la inversión, necesito hacer espacio para la innovación, necesito hacer espacio también para poder darle alivio impositivo sobre todo a los sectores de la producción y eso no lo puedo hacer sosteniendo esa ratio enorme de empleados públicos en relación al total de la población económicamente activa. No lo puedo hacer de un día para el otro, pero bueno, estoy con ese norte por lo menos por primera vez en décadas para mi provincia y eso me hace un aliado natural del sector productivo. Hoy vengo de anunciar créditos subsidiados a los sectores productivos, en acuerdo con el CFI, donde también nosotros para abaratar los costos eliminamos impuestos, hicimos acuerdos con el colegio de escribanos de la provincia para que les bajen los gastos, hicimos acuerdos también con el fondo de garantías de Entre Ríos para facilitar la generación de estos mutuos, hablamos con el banco de la provincia que es privado para que reduzca los costos, bueno, hay muchas, insisto con lo que decía antes, hay muchas cuestiones vinculadas con la gestión sin plata que genera resultados positivos después para los ciudadanos, en este caso para los productores. Y no hay que paralizarse o no hay que impedir que la idea de que siempre se hicieron las cosas de esta manera nos condicione en el futuro. Eso es algo que he prohibido en la provincia, que alguien diga ¿por qué se hizo esto? ¿por qué se hace esto de esta manera? ¿por qué siempre se hizo así? Eso no corre más, no existe más esa respuesta para la provincia y de hecho empezamos hace un mes a diagramar lo que va a ser algo muy novedoso, disruptivo, que es el presupuesto base 0-2025. Es decir, va a ser un presupuesto en donde se va a rediscutir todo, en donde todos los programas de la administración pública van a tener que volver a explicarse y a defenderse. Y en consecuencia vamos explícitamente a dejar de hacer las cosas porque se vienen haciendo así desde hace décadas. También, por supuesto, siento hoy a la mañana, perdón lo autorreferencial, pero son cosas que hago todos los días. Tuve una reunión con empresarios de la tecnología que no están acá, son entrerrianos, pero están en otras provincias, entendiendo qué teníamos que hacer para convocarlos, qué teníamos que hacer para generar nuestro propio clúster de innovación y de tecnología aplicada a la producción. Sacamos de ahí varias acciones próximas a seguir. Insisto, sin plata, o a la espera de que haya plata para motorizar aún más todas estas ideas o todas estas políticas. Lo mismo, como planteaba antes, respecto al financiamiento. Hoy está costando mucho conseguir financiamiento multilateral, bilateral, financiamiento vinculado a la cooperación internacional. Pero ese trabajo lo estamos haciendo igual, aunque no tengamos la certeza de la inmediatez del resultado. Queremos estar primeros en la fila con todos los deberes hechos para cuando esas ventanillas se abran otra vez o cuando el Gobierno Nacional permita o dé espacio también a las provincias a acceder a este tipo de créditos. Y todo regado o intentando regarlo en el sentido común, de la practicidad, del pragmatismo, de despojar a las decisiones de las políticas públicas, de los sesgos ideológicos, de las antiojeras ideológicas, y privilegiar siempre, ante cada problema, en el sentido común en la búsqueda de soluciones. Esa es nuestra idea de Gobierno, insisto, en un contexto extremadamente difícil. La verdad que nunca me imaginé que esta primera experiencia mía como gobernador, esta primera experiencia mía en la política sin jefe, para decirlo de otra manera, iba a darse en este contexto. Pero bueno, es lo que nos toca, es lo que nos ha tocado y tenemos que lograr resultados aún en contextos inimaginablemente complicados como los actuales. Y lo estamos haciendo. También hay un aliado en esto que es una sociedad que ha aprendido, creo yo, como nunca antes, cuáles son los caminos que no hay que tomar. Todavía no queda tan claro cuál es el camino a tomar, pero sí, para la sociedad está claro cuáles son los caminos que no hay que volver a repetir porque nos han llevado a lugares que no queremos volver a tener. Y ese es el aliado principal también de este Gobierno, de nuestro Gobierno y del cambio cultural, que es el cambio más difícil que estamos intentando imprimir en la administración pública provincial. Porque la cuestión de la administración pública o de la cultura de la administración pública no es un patrimonio de un partido político, independientemente de que en mi provincia en los últimos 20 años, y me animaría a decir, prácticamente en los últimos 40 años gobernó al mismo siglo político. La cultura es inherente a la dirigencia política y eso hace más difícil el cambio cultural. Una dirigencia política que cuando le toca gobernar cree que los han votado para gobernar el Estado, para usar el Estado para que la gente viva mejor. Que los han gobernado para ocuparse el 100% del tiempo en cuestiones inherentes al sector público, no para ocuparse de generar, de que desde el Estado uno pueda promover la generación de riqueza y de trabajo, de calidad en el sector privado, que creo que es la impronta que se necesita, porque de esa impronta surgen las mejores políticas vinculadas con la educación, las mejores políticas vinculadas con la salud, las mejores políticas vinculadas con la seguridad, con la política impositiva, fiscal, etc. Y ese es nuestro honor, volver a poder en una provincia que priorice en todas sus decisiones a la producción, al trabajo en el sector privado y lograr ir cambiando en el tiempo esa variable que es la más explicativa de por qué, de ser la capital de la confederación, la cuna de la organización nacional, la provincia donde se fundó la primera escuela normal y laica del país, pasamos a ser la hermana pobre de la región centro. Bueno, ahí vi que ya había manos levantadas, así que los dejo a ustedes con ustedes. Muy bien, Rogelio, gracias por la presentación, general política con sentido común. Rogelio tiene 54 años, es un joven político y está al frente de una gran responsabilidad. Entonces, en este momento, todos los que quieran participar, es en forma oral, marcan su banito y en orden se les va a ir dando la palabra para que puedan, por favor, introducciones cortas, palabras cortas y le damos un movimiento activo a esto. María Paredes es la primera que tenemos para escuchar. María, María, Mario, Mariano Vinograd, te he escuchado, Mariano. Perdón, es el teléfono de mi mujer. Gobernador, Mariano Vinograd. Hola, Mariano. Soy su vecino en Paranacito, allí estamos produciendo guayabo, una fruta nativa. Sí, lo sé, lo sé. Comercio fruta de Concordia en el mercado central. Usted nos describió una paradoja, digamos, cómo la sociedad sigue apoyando este cambio en medio de tanta escasez, tanta estrictez. Y mencionó que sabemos, tenemos algunas dudas de qué es lo que queremos hacer, pero sabemos perfectamente aquello a lo que no queremos volver. Me encontré en Concordia con un grupo de empresarios dirigido por LANDE, que tenemos totalmente claro que el desafío para esta ciudad, otorora la parida del río Uruguay, y hoy la ciudad con más pobreza de la Argentina, pasa por el desarrollo de sus fuerzas productivas. Y esperando poco del Estado, no esperando subsidios, créditos, en fin, dimosnas, sino un Estado que nos acompañe. Usted mencionó una comparación con las provincias del centro. Yo quisiera proponerle una comparación con Uruguay. ¿Por qué Uruguay se ha desarrollado mucho más que Entre Ríos? ¿Porque tiene moneda y crédito? ¿Porque tiene una sociedad distinta, una ética distinta? ¿Porque tiene una política distinta? ¿Cuál es la gran diferencia entre Entre Ríos y Uruguay? Como usted dijo, Otrora Entre Ríos era pujantísimo, y Uruguay era un lugar ruralísimo, atrasado, y hoy día Uruguay es un modelo a imitar. Bueno, he iniciado gestiones con el presidente uruguayo, al que le tengo mucho respeto, y con el que he tenido varios encuentros, para adicionar, a dosar Entre Ríos al país vecino. No, debe ser un chiste. Pero, a ver, está bien la pregunta, porque nosotros somos hermanos de Uruguay, en muchos sentidos. Tenemos tres puentes que nos unen, lazos familiares, lazos históricos. Tenemos esta bandera, esta bandera que está, como la de los 33 orientales, en la Casa de Gobierno, donde está Luis Lacalle Pobre. Son demasiadas semejanzas, y claramente muchas diferencias en la actualidad. Hay cosas que tienen que ver con políticas, con variables exógenas a mi manejo. La estabilidad en las reglas de juego nacionales, la estabilidad en la moneda, la recuperación a partir de la estabilidad de la moneda, del crédito, la estabilidad en los vínculos con otros países del mundo. Cosas básicas del sentido común, que la Argentina como país no ha logrado construir, y en consecuencia eso es lo que nos diferencia. Pero yendo más a la cuestión que sí son variables endógenas a un gobernador o a una provincia, siento que nosotros hemos desviado el camino hace rato. Insisto, como políticas públicas hemos priorizado la endogamia del Estado antes que políticas que fortalezcan el entramado productivo, la innovación, el emprendedurismo. Nos hemos olvidado de eso. Y yo lo veo hoy como gobernador, a cinco meses de haber arrancado la gestión, no es que puedo continuar como me gustaría, hacerlo, políticas de Estado vinculadas con todas estas acciones, sino que tengo que generarlas de cero, con todo el esfuerzo que eso demanda, pero lo voy a hacer, porque creo fervientemente que ese es el camino para parecernos en el tiempo a nuestras provincias vecinas de la región centro, y también, ¿por qué no?, para ir pareciéndonos en el tiempo a nuestros hermanos uruguayos. Muy bien. Vamos con Mario Lanari, entonces. El ingeniero Mario Lanari. Te escuchamos, Marito. Sí, mi pregunta es un poquito mezquina. ¿Podría profundizar un poquito en qué medidas en concreto la ejecutiva está haciendo para favorecer la inversión en la provincia, sobre todo hacia el sector agropecuario o agroindustrial? Bueno, insisto que hay variables que no manejamos, pero hay variables que sin manejar también hemos puesto sobre la mesa. Probablemente, sin nuestra acción, hoy la Argentina tendría, en medio de esta malaria, un incremento de las retenciones al sector agroexportador, sobre todo a las economías regionales, que son muy importantes en mi provincia. También hemos acordado con el sector agropecuario cuáles son sus principales problemas vinculados con el Estado provincial. Uno de esos problemas está vinculado con el estado de los caminos de salida de la producción. Bueno, hemos recuperado la Dirección Provincial de Vialidad, que estaba completamente fuera de lo que se considera necesario para sostener y mantener los caminos. Hemos intervenido ya en cinco meses 8.000 kilómetros de caminos rurales. Hemos recuperado 50 máquinas que estaban arrumbándose en Galpones, sobre todo en Paraná. He tomado la decisión, y recién me acaban de comentar que ya tiene media sanción el proyecto, de derivar el 50% del impuesto inmobiliario rural al mantenimiento de los caminos rurales. Estoy trabajando incansablemente en lograr financiamiento precisamente para avanzar en el mantenimiento de los caminos y de las rutas provinciales. Vamos a lanzar ahora un plan de bacheo porque nuestras rutas son un desastre y se han puesto aún peor con esta inclemencia del tiempo, con un verano de los más lluviosos que se recuerden. Hemos aumentado, por supuesto, el impuesto inmobiliario rural muy por debajo de la inflación, asumiendo nosotros ese diferencial. Hemos trabajado y estamos trabajando en regulaciones muy concretas. Por ejemplo, estamos eliminando la guía ganadera, como un ejemplo concreto de lo que tenemos más avanzado para aliviar un poco al sector agropecuario. Hemos, insisto, hemos hecho cosas de gestión sin plata como, por ejemplo, destrabar créditos al sector productivo que la Nación había facilitado en el marco de la emergencia agropecuaria por la sequía de los últimos dos años, que estaban, de nuevo, perdiendo valor en cuentas del Estado desde hace dos años porque la falta de gestión impedía que esos créditos llegaran a los productores damnificados. Bueno, en pocos días pudimos revertir esta situación y seguimos trabajando en ese sentido. Tengo un equipo en el Ministerio de Desarrollo Económico que es un equipo de gente que conoce el sector agropecuario como pocos, con experiencias como productores, pero también en algunos casos como gremialistas del agro, del sector agropecuario, lo mismo en el área industrial, lo mismo en el área tecnológica, cosas muy concretas, sin plata, a cinco meses de haber arrancado la gestión y con una herencia que, si se las cuento, no nos darían las horas de varios días. Gracias al Ministerio de Desarrollo Económico queremos agradecer a Willy Bernardo que ha sido nuestro contacto para invitarte. Nuestro próximo es Nicolás María Alcel. Bien concreto, Nicolás, la pregunta sin prolegómenos, por favor. Gracias a todos, Rogelio. La torta o la partición de la torta del PBI de Entre Ríos, ¿cómo se compone? Supongo que un sector primario fuerte, un sector industrial no tan fuerte y un sector de servicio que sinceramente desconozco. Obviamente, apretar teclas que ponderen sobre esto lo tendrás muy claro. ¿Qué comentario podés hacer? Yo, Entre Ríos, obviamente lo conozco por la actividad... Casi todos los que estamos acá sabés que somos agrónomos. Lo conocemos por las actividades avícolas, por las actividades forestales, por las actividades citrícolas, bueno, el arándano que no está en un buen momento. Lo tendrás a eso todo, obviamente, en la cabeza. Apretar teclas que realmente ponderen en el resultado final como lo tenés planteado. Sí, me acabo de acordar mientras hablabas de otra actuación nuestra vinculada con el sector muy importante que no se conoce, que es la intervención de nuestros diputados para incorporar al sector en la reforma laboral, que no estaba incluido. que para nosotros sobre todo es muy importante como planteabas porque tenemos muchas economías regionales que demandan muchos empleos. Bueno, más o menos hiciste una descripción de los sectores que tiene la provincia, los más competitivos. ayer estuve con el sector arrojero para ver cómo hacíamos para reimpulsar el sector que fue en algún momento el más importante y que hoy está perdiendo terreno frente a otras provincias por, insisto, por malas decisiones de políticas públicas. Te diría que si tengo que resumir en dónde tenemos más competitividad, bueno, sin duda en la transformación de proteína vegetal en animal. Somos la primera provincia avícola del país, la tercera porcina, creo, ovina y bovina y no más también, producimos proteína vegetal y la transformamos con mucha eficiencia en proteína animal, productor de miel también, de los más importantes del país, los segundos más importantes que da nuestro tamaño y nuestra cantidad de habitantes es algo muy importante estos lugares del ranking que ocupamos y claramente son sectores que requieren de varias cosas, la más importante es que el Estado no los jorobe, no les ponga una pata encima, los deje abrir sus alas y demostrar de lo que son capaces de la competitividad que tienen, que han generado a lo largo de los años, pero también hay acciones del Estado que son importantes más allá de lo que planteamos recién de la conectividad física en términos de comunicaciones también que son tan importantes hoy por hoy para el sector agropecuario, de las reformas en el ámbito laboral, hay mucha innovación tecnológica, hoy sigo tomando la reunión que tuve esta mañana con empresarios tecnológicos, hay mucho para hacer en innovación tecnológica de entrerriano para estas empresas tan competitivas que tenemos en nuestro territorio y estamos trabajando en eso. Muy bien, pasamos a Sergio Rodríguez, te escuchamos Sergio. Buenas tardes, muchas gracias, un gusto gobernador, yo soy, tengo saludos de menos de agro de acá, estoy más dedicado a la infraestructura y tengo una pregunta puntual o muy amplia, vamos a ponerle un poco de confianza que las cosas en el país van a cambiar, vamos a pensar que como el régimen de incentivo a las grandes inversiones puede venir, recién alguien comparaba a Uruguay con Entre Ríos, ¿no? Estoy trabajando en muchas cosas en Uruguay, ¿por qué Entre Ríos no es el polo logístico de la Argentina teniendo la hidrovía al lado? En lo particular y en lo personal quizá lo conoce, trabajé muchísimo con el senador Jens y con Luis Lacalle Pou en la hidrovía del río Uruguay, lo que más encontré era durante el otro gobierno, lo que más encontré en la CARU fueron trabas, lo que más encontré eran dificultades, yo creo que por la posición geográfica que tiene Uruguay, estamos hablando de caminos rurales son muy importantes, la cantidad de madera que demanda y lo digo porque estoy en contacto con eso del sudeste asiático, la cantidad de las profundidades naturales que tienen los ríos de Entre Ríos, ¿cómo no estamos pensando en inversiones para puertos para transformar la ley de cabotaje? ¿Por qué Entre Ríos no toma la iniciativa de transformar la ley de cabotaje que baje en carga de Formosa que se pueda transformar que pueda haber un polo industrial? Estoy pensando en puestos de trabajo estoy pensando en cosas parece que es una de las provincias yo también estoy bastante metido en temas de expansión de áreas de riego también hay proyectos para desarrollar así canales de agua digo hay tantas cosas para hacer Entre Ríos ¿cómo está viendo la provincia eso? ¿se está trabajando? digo las cosas armadas por si las cosas cambian yo creo que Entre Ríos tiene un potencial enorme para todo eso y bueno aprovecho esta oportunidad para comentárselo si sirve sirve y si no no coincido 100% es como si tomo propias todas esas palabras una de nuestras de nuestros objetivos es transformar a nuestra provincia en un polo logístico del Mercosur por obvias razones la ubicación geográfica el acceso a los puertos la ruta del Mercosur sin duda forma parte de cuestiones donde claramente somos muy competitivos ¿por qué no se hizo así? creo que ni siquiera vale la pena analizarlo demasiado hay que hacerlo hoy en 5 meses de gestión estamos reactivando los puertos sobre todo el Divicui que es un puerto con un enorme potencial que estuvo dormido durante 20 años tengo charlas con operadores de portuarios con potenciales usuarios del puerto que no entienden no hay una explicación lógica razonable de por qué ese puerto no se ha desarrollado bueno nosotros lo vamos a desarrollar en parte de nuestros objetivos más importantes lo mismo que el puerto de Concepción de Uruguay de Diamante donde estamos ya trabajando en alternativas incluso el puerto de La Paz y los puertos privados que tenemos digo claramente tenemos un diferencial también estoy trabajando con el gobierno nacional en la posibilidad de que manejemos nosotros los consorcios viales de la provincia porque también yo siento que hay cambios que se están dando en el país que llegan para quedarse en otros casos más allá del desorden con el que se hicieron en estos cinco meses las decisiones que tomó el gobierno nacional respecto a desentenderse de funciones que tenía en el pasado me parece que ayudan soy polémico con lo que voy a decir ayudan a tomar el toro por las astas en uno de los principales problemas que tiene la Argentina y el país federal que es ordenar las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno que son un caos pero eran un caos mayor hasta hace cinco meses atrás porque por lo menos ahora sabemos que el gobierno nacional no se ocupa de un montón de cosas de las cuales se ocupaba antes de manera desordenada y simplemente con un objetivo político electoral o de coerción política para los gobernadores o los intendentes por supuesto también tenemos que ordenar los recursos pero ordenar qué nivel de gobierno se hace cargo de qué cosa y con qué recursos cuenta ese nivel de gobierno para enfrentar esas responsabilidades es crucial es básico es vinculado con el sentido común nunca se había dado esta discusión siempre se postergó en la Argentina y me parece que por las malas si se quiere hay que aceptarlo esta discusión hoy está presente ¿no? ¿por qué la nación le pagaba una parte del sueldo a un empleado público provincial como son los docentes? ¿cuál es la razón de eso? ¿por qué no hacía lo mismo con los enfermeros con los policías con los médicos? ¿cuál es la razón? no había una razón y yo vuelvo a lo que dije al principio cada gasto del Estado tiene que tener una justificación nada se puede hacer más porque se venía haciendo de esa manera en el pasado y eso incluye también estas cuestiones vinculadas a a a las responsabilidades y a la distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno yo me quiero hacer cargo de eso yo creo que los gobernadores tenemos que hablar más de educación porque es nuestra responsabilidad primaria de la educación básica y creo que muchos gobernadores nunca hablaron de este tema para que la sociedad no tuviera clara o no tuviera claro a quién asignarle la responsabilidad de una mala calidad de la educación en la Argentina lo mismo con la salud lo mismo con la con la seguridad y lo mismo también en el impulso de políticas de desarrollo local que también me hago cargo son responsabilidades nuestras de los gobernadores y también cada vez más de los intendentes hay que hacerse cargo de las responsabilidades aunque eso despierte a la ciudadanía nos ponga el foco sobre nuestra gestión y probablemente si hacemos mal las cosas no duremos poco tiempo en en el gobierno o no podamos ser reelectos pero así es como vamos a ir mejorando escondiéndonos de la sociedad haciendo un término que somos responsables de cosas concretas para que la sociedad no se dé cuenta de eso y nos vuelva a elegir porque pagamos en tiempo y forma los sueldos y las jubilaciones no le hace bien al país y claramente es parte de la razón por la cual estamos en este momento en una situación tan dramática Rogelio tenemos 6 personas más les pido a las personas que no repitan su intervención tenemos 6 personas más para esto y yo quiero ser muy respetuoso en el tiempo tuyo también que tienes otro evento así que les vamos a dar paso ahora al ingeniero Mujica que tiene que hacer la pregunta dale Gerardo hola escuchan perfecto mucho gusto gobernador yo soy ingeniero y trabajo en el INTA en un centro de investigación en recursos naturales y en un proyecto de humedales a nivel nacional y bueno la provincia de Entre Ríos tiene 2.300.000 hectáreas de humedales tiene una importante producción en esos humedales de arroz de ganadería para la Comunidad Europea Cota Hilton producción de salicáceas en el Bajo Delta para la forestoindustria producción de pecan de guayabo como dijo Ciel Mariano mucha miel una biodiversidad extraordinaria unos paisajes culturales y pensamos en lo que significa Villa Paranacito como cultura local y lo que le quería preguntar es cómo ha tomado si puede en lo personal esta andanada de una docena de proyectos de humedales de presupuestos mínimos para limitar las producciones en humedales con la excusa hablando de estas políticas inteligentes o con sentido común bajo la excusa de los fuegos en las islas y cómo se prepara la provincia cuál es la posición de la provincia frente a a esta intentona nueva que va a venir de leyes de humedales bueno yo tuve la oportunidad como diputado nacional entre el 21 y el 23 de ocuparme de ese tema o sea yo cuando asumo en el 21 en diciembre del 21 era el pico de la discusión de este tema y me metí en la comisión precisamente para para lograr dar luz y esclarecer algunas posiciones que estaban teñidas de ignorancia yo creo y soy un firme defensor del desarrollo sustentable mi secretaría de ambiente a la cual le doy una enorme prioridad está dentro del ministerio de desarrollo económico como una como una clara señal de hacia dónde estamos yendo hacia dónde queremos ir me parece que acá hay mucha ignorancia y que claramente necesitamos echar mucha luz sobre este tema pero como parto tenemos también como poseedores de un territorio de humedales tan vasto y tan rico una enorme responsabilidad de hacernos cargo de la defensa de esos humedales que no se hace transformando esos humedales en algo intocable para el ser humano vamos entonces ahora Armando Geife si estás ahí Armando te escuchamos dale te escuchamos doctor mucho gusto le deseo muchos éxitos en su cuestión muchas gracias muy criteriosos sus puntos muy criteriosos si bien no se escucha le quería comentar yo pienso que lo que el gran desafío es transformar el sistema cuasi feudal que tenemos con tecnología en un sistema dinámico que para eso pienso en que estoy muy de acuerdo con las alocuciones anteriores de los productores o gente que apoya la producción en el mundo ONG que apoya a pequeños emprendedores tratándose de que personas en la célula productiva y los guita para emprender y hay un gran ejemplo de eso en Chile en Chile hay una asociación de emprendedores en Chile muy importante yo creo que tendrían que tener en cuenta estas jóvenes que no se den Estados Unidos que apoyan a pequeños emprendedores desarrollados en su experiencia desde la A hasta la Z ¿no? no no dándoles recursos sino dándoles cómo insertarse en el medio para producir me parece que es una buena oportunidad para que Argentina aproveche estas alternativas como le dije al principio le deseo muchos éxitos en su vida gracias gracias Armando bueno el próximo que tenemos para conversar es Alberto Alberto concreto por favor adelante bien mi nombre es Alberto Argiel yo soy coprovinciano yo nací en Paraná mi familia venía parte de La Paz y parte de Villahuay yo hace 40 años que vivo en Alemania hace más de 20 años que me dedico a las energías renovables limpias y puedo mostrarle en corto tiempo cómo se puede transformar la provincia de Entre Ríos en una provincia petrolera sin petróleo dicho de otra manera en una provincia energética sin que le cueste a la administración pública desarrollado por los productores agropecuarios ese es un tema el otro tema es transformar o declarar los residuos sólidos urbanos como un recurso energético sustentable desde luego ahora no hay tiempo para eso pero si estuviéramos en contacto podría hacerle llegar es decir todos estos temas profundizar digamos bueno se lo agradezco que nos pongan acá tenemos amigos en común así que nos pueden poner en contacto son dos temas en los cuales estamos trabajando son parte de nuestro compromiso de campaña los dos la provincia de Entre Ríos es de las pocas provincias que no ha presentado en el gobierno de Cambiemos ningún proyecto de renovar evidentemente estaban mirando otra película los funcionarios de aquel entonces ayer antes de ayer inauguré me invitaron a inaugurar una planta fotovoltaica de uno de los principales empresarios avícolas de la provincia estamos impulsando todo lo vinculado a la energía renovable incluso como productores de energía hídrica pero es algo que está entre nuestras prioridades lo mismo el tema de las basuras tenemos 70 basurales a cielo abierto un desastre ecológico y un desastre también para el potencial turístico que tiene la provincia así que son dos de las diez prioridades me animo a decir que tenemos la gestión así que bienvenido cualquier sugerencia o ayuda en ese sentido perfecto Rogel después meditaremos como hacer el puente entre Alberto y ustedes el próximo que tenemos es nuestro amigo Pablo Lima Pablo te escuchamos bueno Rogelio te quería hacer una pregunta relacionada un poco con lo que comentó Gerardo Mujica tenemos un grupo del Delta que hacemos tertulias sobre el Delta y uno de los temas que vemos ahí es que son cuatro provincias y de alguna manera es el patio trasero de 19 municipios entonces quería preguntarte si estarías dispuesto vos a participar o con tu ejecutivo o demás de alguna medida que sea otorgar alguna gobernanza de todo su espacio en común había cuenta de que es imposible generar una política común con tantos participantes cuál es tu opinión al respecto no me parece razonable inteligente Delta es mi casa así que bienvenido a la invitación y profundizar un poco la idea que tienen ustedes en ese sentido muy bien vamos a Luciano Ditella entonces Luciano su micrófono por favor ahí está ¿qué tal gobernador? estamos en una consulta una opinión sobre un tema estamos frente a un ajuste de una intensidad inédita y en este ajuste tenemos un país federal el interior profundo que se considera acreedor de la nación argentina y tenemos una auto percepción una percepción en la ciudad de Buenos Aires y tal vez en Santa Fe y Córdoba de que son provincias que están subsidiando al resto del país la pregunta es ¿cómo se hace un ajuste donde todos creen que la culpa es del otro y nadie está dispuesto a hacer el ajuste o mirarse a sí mismo y ver qué parte de responsabilidad tiene cada uno? Bueno en principio creo que hace falta un presidente con determinación y más allá de la valoración individual que cada uno hace sobre la actual gestión claramente hay un presidente con una enorme determinación de atacar uno de los principales problemas de la economía argentina que es el déficit de las cuentas públicas permanente me parece que esa es una buena forma de arrancar y después cada uno se tiene que hacer cargo cada uno tiene que entender también que eso es hoy una demanda social que el Estado no siga malgastando los recursos por supuesto que hay una discusión subyacente que es de quiénes son los recursos hoy todos los recursos están cayendo de la mano de la recesión económica salvo dos recursos que se ha decidido que sean del gobierno nacional como son el impuesto país y las retenciones probablemente dos de los expuestos más distorsivos que hay para la actividad económica y productiva entonces también esa es una situación relativamente endeble vinculada con este ejercicio de ajuste fiscal o de búsqueda del equilibrio porque son impuestos que claramente más temprano que tarde van a desaparecer o van a tender a desaparecer hacemos también tomamos actitudes absurdas en la política que muchas veces grandes sectores de la sociedad festejan como la decisión demagógica durante la campaña pasada de terminar con el impuesto sobre los ingresos personales un impuesto que cobran todos los países del mundo absolutamente todos los países del mundo salvo la Argentina hacemos esas locuras digamos tenemos una decena o una docena de impuestos distorsivos y arrancamos eliminando uno de los pocos que no lo son que son progresivos con sentido común vamos a lograr sostenibilidad en este camino hacia el equilibrio fiscal y también poniendo sobre la mesa discusiones que muchas veces se solayan y que tienen que ver con esto que planteé antes quién se hace cargo de qué cosa en términos de responsabilidades y con qué recursos se hace cargo y después bueno arreglatelas con eso y hacete cargo es lo que intentamos hacer nosotros acá en Entre Ríos en el contexto de la peor crisis de la historia de la democracia reciente yo me tengo que ir Javier porque tengo a las 7 que abrir una conferencia acá del sector agropecuario precisamente te estaba por decir eso bueno apelamos a tu genética desarrollista a tus ganas de trabajar y te pedimos solamente unas palabras finales para cerrar este evento bueno la verdad que para mí en este contexto tan difícil donde me ocupo lamentablemente mucho más de las urgencias de lo que me gustaría ha sido muy grato esta conversación porque también me permite a mí pensar lo importante mientras converso con ustedes y les agradezco esta oportunidad los agradecidos somos nosotros tu gentileza tus ganas de conversar con Antropoceno las puertas abiertas y siempre estamos en contacto muchas gracias Rogelio señores llegamos al punto final de esta reunión nos encontramos aquí en 7 días nuevamente para compartir Antropoceno buenas noches a todos saludos Antropoceno Amén.